sentirse cubano en este tiempo es sentirse acorde al momento que estamos viviendo sentirse que tienes un gran compromiso con el país con el gobierno con el estado que tienes también un gran compromiso con el pueblo siempre este colectivo se ha caracterizado por pensar como país como empresa como grupo y orgulloso de ser tabacalero de ser cubano y de estar frente a este colectivo